Ya sé que fui yo quien te pidió Que no volviéramos a hablar Pero te necesito No sé bien por qué y cómo pasó Pero mi conciencia ya se volvió de tu equipo Y es que cuando mi corazón quiere olvidarte Mi cabeza empieza a justificarte Y ya que tú eres experto en engañarme Dime algo que no tenga vuelta atrás Quizá que lleve un poco de verdad Una mentira perfecta Que logre despertarme Dime más, dime más, dime una mentira más Que me dé justo el corazón Y no me queden ganas de seguir oyéndote De seguir amándote Dime más, dime más, dime una mentira más Que no lo pueda soportar mi alma Una mentira mortal Que no me dé oportunidad De volverte a ser un gran Y es que me juras que me odias Y no te creo Pero insinuas que me quieres Y allá voy Y allá voy Otra vez Otra vez Otra vez Buscando siempre en ti lo bueno Y con poquito que me encuentre Me confundo yo Dime más, dime más, dime una mentira más Que me dé justo el corazón Y no me queden ganas De seguir oyéndote De seguir amándote Dime más, dime más, dime una mentira más Que no la pueda soportar mi alma Una mentira mortal Que no me dé oportunidad De volverte a perdonar Una mentira, una verdad Que no me dé oportunidad De volverte a perdonar